Bueno, vamos a ver que coseno de 20 grados es irracional. Para ver esto vamos a tener que usar algunas cuestiones trigonométricas. Por ejemplo, algunas fórmulas clásicas, identidades como coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A, seno de B. Y después está la que sería igual pero con seno. Seno de A más B es igual a seno de A, coseno de B, más y ahora al revés, coseno de A, seno de B. Entonces, y de acá por supuesto vamos a tener otras fórmulas trigonométricas, como por ejemplo, si nosotros tenemos A igual B igual tita, para cambiarle el nombre, entonces acá tendríamos dos veces tita y esto es dos veces esto, o sea, al cuadrado, coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y en el caso de acá otra vez vamos a tener seno de dos tita. Y acá no se puede hacer nada al respecto en principio, pero quedaría dos veces seno coseno, ¿no? Porque acá está dos vueltas, pero nos da lo mismo si los dos son iguales, así que sería dos veces seno de tita, coseno de tita. Ahora, permítanme volver acá, a eso de ahí, y hacer el caso donde tenemos A igual dos tita y B igual tita. Con lo cual nos quedaría acá, coseno de tres tita, y ahora hay que intercambiar acá, coseno de dos tita, coseno de tita, menos seno de dos tita, seno de tita. Bien, a veces estoy poniendo dos paréntesis, a veces no, son distintas notaciones. Bien, entonces, ahora voy a mezclar. Voy a reescribir esta. De la siguiente forma. Es coseno cuadrado de tita, menos seno cuadrado de tita, por este coseno que ya tenía, menos, y este de acá también lo puedo escribir como este de acá, o sea que tendría dos seno de tita, coseno de tita, por el que tengo afuera que es un seno de tita. Así que, bueno, puedo reescribir esto otra vez, porque, por ejemplo, acá yo tendría un coseno cubo de tita, y después tendría un seno cuadrado coseno, seno cuadrado coseno con un dos, con un menos, y este con un menos, así que tengo tres senos cuadrados coseno. Y esto otra vez lo reescribo sacando factor común. Tengo coseno cubo. Y esto lo voy a escribir como tres, uno menos coseno cuadrado coseno. No, esto es, ahí está. Entonces, es lo mismo, pero lo reescribimos. ¿Cómo lo hemos reescrito, no? Porque no lo estoy diciendo. Tres seno cuadrado de tita coseno de tita. Bueno, justamente, ahí usamos que este seno cuadrado es uno menos coseno. ¿No? Entonces, con este factor coseno de tita podríamos meterlo adentro también. En ese caso tendríamos un cuatro coseno cubo menos tres coseno. Porque acá sí, si este, digamos, antes no habíamos sacado factor común, pero este lo podemos meter adentro. Y ahí nos queda el menos menos más, coseno cubo con este. ¿No? Son tres más uno, cuatro. Y el que sobra, que es un tres coseno de teta. Bien, entonces, ¿a dónde estamos yendo con esto, no? Por ejemplo, si nosotros, en el caso que tenemos coseno de veinte grados, entonces, esta fórmula última que obtuvimos sería coseno de tres por veinte, que sería coseno de sesenta. Coseno de sesenta grados igual cuatro coseno cubo de veinte menos tres coseno de veinte. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Acá viene una cuestión importante. Voy a decir que coseno de veinte grados lo llamo equis. Con lo cual, automáticamente, yo tendría lo siguiente. Voy a usar que coseno de sesenta es un medio. que sería esto. Y es cuatro x. Cubo menos tres x. Esto pasado con esto. Entonces, tenemos un polinomio que, si quiero, lo puedo reescribir como ocho x cubo menos seis x menos uno igual cero. No, porque, simplemente, si yo paso este dos, acá va a pasar a tener un ocho, acá un seis, y después este uno lo paso por otro lado, y me queda, ¿no? Para buscar las raíces. Un polinomio, pero igualado a cero. Entonces, como yo me construí esto desde la base de estas equivalencias trigonométricas, hay una cosa que la tengo asegurada. Que es que coseno de veinte grados es raíz de este polinomio. Porque x es coseno de veinte grados, así que, si yo pongo coseno de veinte grados, esto tiene que dar cero. Y recordemos que yo llego a esto con una cadena de equivalencias en donde, en algún momento, dije que el ángulo era veinte grados. El tío. Entonces, coseno de veinte grados no tiene más opción que ser raíz de este polinomio que tenemos acá. Ahora, acá es donde vamos a tener que meternos un poco más para ver cómo llegamos a que es irracional coseno de veinte grados. Tenemos que usar un teorema, a veces llamado teorema de Gauss, si no me equivoco, que es que si uno tiene un polinomio cn, cn, xn, más cn, menos uno, xn, menos uno, etcétera, hasta llegar a los de grado menor, más c2, x cuadrado, más c1, x, más c0. Entonces, uno tiene este polinomio igualado a cero. cero, entonces, lo que dice este teorema es que si uno tiene una raíz racional a sobre b, donde a sobre b ya está simplificado, entonces, a es divisor de cero y b es divisor de cn. Entonces, si hay una raíz racional, tiene que pasar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros volvemos a nuestro polinomio. Y entonces, si existe una raíz racional, eso significa que tienen que ser de la forma más menos uno, más menos un medio, más menos un cuarto y más menos un octavo. ¿Por qué? Porque justamente si tomamos lo que dice el teorema, a tiene que dividir a c cero, que para este polinomio es menos uno y b tiene que dividir a cn que en este caso es justamente ocho. Entonces, para a solo tenemos más menos uno y para b son los divisores de ocho, así que tenemos uno, dos, cuatro y ocho. estas son las posibilidades entonces si tienen una raíz racional. Entonces, acá ya digamos uno lo que puede pensar es coseno de 20. no sé si es racional, no sé si es irracional, pero alcanzaría simplemente con poder ver que coseno de 20 no es igual a ninguno de estos ocho números, ya que digamos estos los conocemos, estos sabemos quiénes son. entonces con eso ya alcanzaría obviamente habría que sacar algunos dígitos de coseno de 20 para efectivamente chequear fácilmente que no valen esto. Ese sería un camino, pero hay otro camino que es que como coseno de 20 grados es una raíz y las únicas posibles raíces racionales son estas de acá. Entonces lo que podemos chequear que es mucho más sencillo es bueno chequeemos que estos ocho números son raíces de este polinomio. Entonces obviamente uno tiene que ponérselo a hacer ¿no? Por ejemplo agarra uno y dice a ver ocho menos seis menos uno no, no da cero listo uno no es menos uno no es un medio un cuarto uno prueba todos estos y dice ah bueno esta es raíz y las únicas raíces racionales son estas listo entonces eso obliga a que coseno de 20 grados tenga tenga que tenga que ser irracional no es no es racional así que tiene que ser irracional entonces entonces esa forma entonces entonces efectivamente no dan cero entonces si este polinomio no tiene raíces racionales y coseno de 20 grados es una raíz entonces tiene que ser irracional la otra forma es un poco más complicada porque uno tendría que ver a ver de qué forma uno puede chequear que coseno de 20 grados no es ninguno de esos números entonces nada uno tendría que ver qué forma puede demostrar eso coseno de 20 grados está entre coseno de 0 y coseno de 30 coseno es decreciente para estos ángulos entonces uno si uno sabe cuánto es el coseno de 30 uno sabe que coseno de 20 el coseno de 20 grados tiene que estar entre coseno de 0 que es 1 y entre raíz de 3 sobre 2 acá puse al revés dije que era decreciente así que esto tiene que ir al revés esto es coseno de 0 grados y esto es coseno de 30 grados entonces a medida que uno va aumentando uno sabe entonces ahora que que esto es 1 y esto es aproximadamente esto es 0.8 entonces ahí uno puede chequear contra estos que este es 0.5 este es más chico todavía tema chico así que ya sabes que no puede estar ahí bueno eso es otra forma de verlo así uno puede demostrar que coseno de 20 grados es irracional eso es lo más importante que no puede con más más 2 a ti Gracias por ver el video.